No me siento mejor que ni vea el diario, ¿ah? Es una cosa terrible de Quintana. Tengo un poco de... No me siento, ¿está bien? No, estoy pésimo. O sea, me doy cuenta las veces que estuvimos al lado de ese hombre. Todas las veces, sin saber de esta situación, ¿te das cuenta? Y además, no he dormido nada, oye. Noches y noches con las pesadillas, con la cara de esa enferma psicópata. Ah, mi amor, trate de olvidarse de esa mujer, ya. Ah, claro, ojalá pudiera, pero es que te juro que me pongo a pensar... ¿Cuál es la fijación que tiene esa mujer con nosotros dos, con nuestra familia? ¿Qué es? ¿Qué le pasa? Mi amorcito, eso lo tendría que determinar un psiquiatra. Ahora esta mujer es tan viva que es capaz de engañar a un ejército de doctores, ¿ah? ¿Eso? Pero, Pablo, amor. ¿Qué, mi amor? El examen de embarazo de Lucy. ¿Qué? Usted lo acaba de decir. Puede ser que tal vez ella, seguramente... No, mi amor, ya lo chequeamos y el examen está hecho por un laboratorio muy serio y reconocido. Pero qué ingeniería más grande, mi amor, por favor, ella perfectamente se lo puede haber conseguido, puede haber pagado para que lo falsificaran. Estamos hablando de una mujer maquiavélica, absolutamente terrible, mala, 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 ¿se da cuenta? ¿Puede ser? ¿Cómo que puede ser? ¿Es? Ya estoy segura que eres. Ella es capaz de todo y te apuesto que lo hizo, te apuesto. ¡No, no, 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 no! ¡Dámelo, no, no! ¡El suyo! ¡Devuélveme, no! ¡Ay, niños! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué está pasando aquí? ¡El beja de no! Quiere leer mi diario de vida. ¿Benjamín, devuélvelos a tu hermana? Pero primero me devuelve mi diario de su abril. ¡No lo tengo! ¡Mestidosa! ¡A ver! ¡En esta casa no se grita! Pero tú le agritaste al papá. ¿Por eso que se fue? ¿Qué? ¡Tú no llates! ¡Tú llates a mi papá! ¡Doctores! ¿Se salió algo, Rodrigo? No, todavía. Oye, yo tengo algo urgente que hacer, así que cualquier cosa me avisen, ¿ya? Bueno, bien. Yo también. ¿Qué? ¿Tú a dónde vas? Al ginecólogo. ¿No te conté? No, me acordaría, pero... O sea, me pongo chiquito. No, 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 no es necesario. ¿Por qué? Porque es algo de roquina. Pero me encantaría acompañarte. Prefiero ir sola. Prefiero. Chao, chao. Adiós. Soy como que tienes cara de venir para acá. ¿Qué quieres? ¿Otro escándalo? Lo único que quiero es que me dejes hablar con los niños, aunque sea por teléfono. Entiende que tú no puedes negarnos a ese derecho ni a mí ni a ellos. Claro que puedo. Si se trata de mis hijos, claro que puedo. Sobre todo si es para mantener lejos a un padre que tiene amigos como Rodrigo Quintana. No mezcles las cosas, Tatiana, por favor. Ajá, yo mezclo las cosas. Tu amigo es acusado de homicidio. Mi hija me pregunta por qué sale el amigo del papá en la tele y soy yo la que mezcla las cosas. ¿Qué tiene que ver, Rodrigo, con esto que estamos hablando? Tú y tus amigos son lo mismo, una soberana mierda. Sí, claro, ¿y tú? Ah, me imagino que tú te sientes orgullosa con lo que le hiciste a la Camila, ¿no? ¿Por qué no nos concentramos en la felicidad de nuestro hijo? A eso vine. No me hables de felicidad, no me hables de felicidad tú, maricón, que me cagaste la vida. Hijo de puta, no me hables de felicidad. Basta. Entonces, con lo que usted me está diciendo, entiendo que el proceso estaría llegando a su fin. Mire, las pruebas que tenemos son contundentes. Rodrigo Quintana es un drogadicto. La última víctima apareció en su casa. Él tuvo contacto con varias de las otras víctimas. Él tiene un prontuario. Es una persona que mató a alguien anteriormente. Él es un médico cirujano, sabe usar muy bien el bisturí, sabe sacar un corazón y podría seguir enumerando. Daniela Franco no fue asesinada en la casa de Rodrigo Quintana. No, efectivamente no. Los peritos lo comprobaron. Pero nadie dice que no la mataron. ¿Por qué entonces Rodrigo Quintana junto a su amigo Benjamín Morandé llamaron a la policía? Eso no tiene sentido, perdóname. A ver, señorosa. Partamos de la base que Rodrigo Quintana es tan feo. Es su octava víctima. ¿Usted cree que alguien puede llevar a una situación así? ¿Usted cree que definitivamente es él? No, no es que lo crea. Estoy seguro. Rodrigo Quintana Cifuentes es el cazador. Y yo voy a demostrarlo para que pague por todas las vidas que se llevó. Tiene visita, doctor Quintana. Adiós. ¿Qué más que estás haciendo aquí? Quería verte. Pero no. No, no tenía genis para acá. No te hace bien ni a ti, ni a la guagua. Además me da mucha vergüenza que te se quiten. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees esto? Y no entiendo nada. No confío en nadie, ni siquiera en mí mismo. No, no digas. Yo tampoco sé qué es lo que está pasando, pero hay una cosa que sí sé. Tú no eres un asesino. Tú no mataste a Daniela ni a ninguna de las otras mujeres. Puedo jurarlo por el hijo que estamos esperando. Ya, Carolina, con esta receta, yo soy un antiguo conmigo para ver que entiendo bastante bien, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias, ¿no? Te estén muy bien. Gracias a ti. Adiós. Chao. Hola, Julián. ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 Estaba saliendo con Daniela Franco. Porque sé que estuviste comiendo con ella la semana pasada. ¿Me viste? No. No importa cómo lo sé. Lo importante es que estuviste comiendo con ella y quiero saber por qué. Ah, y la clica, relájate. Salí a comer con ella porque necesitaba hablar con ella. Eso es todo. ¿Por qué la conocías? Porque Daniela Franco era la monitora del centro de rehabilitación donde está Quintana y... La peda quería saber si Rodrigo estaba asistiendo, si estaba dejando de consumir. Y bueno, ella fue muy amable. Me dijo que sí, que Quintana estaba progresando mucho. Pobre mujer. ¿Fue la única vez que estuviste con ella? A ver, ¿a qué se ve este interrogatorio, Matilde? ¿Qué estás pensando? Nada. Nada. Me pareció extraño que la conocieras y que después apareciera muerta. Eso. ¿Y cómo crees que me sentí yo? O sea, que Daniela Franco haya aparecido muerta en la casa de Quintana me afectó muchísimo. Y no solo a mí, a la piedad. Piensa tú que la piedad es la madre de su hijo. ¿Tú estás sospechando de mí? No. No, disculpa. Disculpa. De verdad es que todo esto es tan macabro. ¿Tú de verdad piensas que Rodrigo la mató? No sé, Matilde. Espero que no porque... Sería muy duro para la piedad y muy duro para mí... Pensar que... Que Rodrigo Quintana, mi amigo, pudo haber matado a Eva. Mira, por Emilio y por el amor que alguna vez no tuvimos, Matilde. Te voy a pedir que no vuelvas a dudar de mí. Honestamente, yo no sé qué está pasando. No sé. No puedo ni imaginarlo. ¿Tú no jalaste después de que has hablado? No, no. No, créeme. Créeme por lo que más quieras pedir. De verdad, para mí, todo esto no tiene sentido. Y más encima, la Daniela metida en medio. ¿Por qué estuvo por ahí, pobre? ¿Por qué tuvo que terminar así? Yo no sé quién, quién, qué mierda quiere cagarme la vida. No entiendo. No entiendo. ¿Te sientes mejor? Si eso sirve para que te vayas, sí, estoy mejor. No, no, Benjamín, no me toques. Ya perdí el control una vez y no lo voy a hacer de nuevo. Tú no mereces saber por lo que estoy pasando. Confórmate con saber que me cagaste la vida. Punto. Bueno, yo no estoy discutiendo eso, Tatiana. Pero tampoco puede ser que cada vez que nos veamos, o sea, terminemos así, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Ya me quieres llegar? ¿Qué quieres? ¿Que seamos amigos? Quiero que, por favor, me dejes ver a mis hijos. A eso vine, a nada más. Bueno, entonces te bajo las manos vacías, porque no pienso exponer a mis hijos a la amistad esturbia de su papá. Otra vez lo mismo. Bueno, es una lástima que contigo ya no se puede hablar. No, fíjate, no se puede. Así que mientras más lejos, mejor. No, fíjate, no se puede hablar. No, fíjate, no se puede hablar. Yo sé que estás pasando por un momento difícil con Rodrigo, pero... Ay, yo no quiero traerte más problemas a tu vida, ¿no? No, no, no. Sí, el trabajo, el trabajo hay que hacerlo. Sí, es que no se trata de trabajo. Se trata de la señorita Lucy, del certificado de maternidad que presentó. ¿Otra vez con eso? Sí, es que yo tengo serias dudas de que sea verdadero, Piera, de verdad, de verdad. ¿Tú realmente crees que la Lucy es capaz de ser una cosa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si tú supieras todo lo que me ha hecho esta mujer, no pondría esa cara. ¿Tú conoces a alguien del laboratorio donde se hizo el examen? Sí. Hace mucho tiempo que trabajamos con ellos y conozco a uno de los dos. Bueno, entonces contáctame con él. Dile que voy a ir a verlo lo antes posible. Así que Julián te reconoció que había salido a comer con Daniela Franco. Sí. ¿Y no te dijo si es que había salido con ella antes? No, fue la primera vez y fue para hablar de Rodrigo. Ya. ¿Y tú la crees? Por supuesto que sí, no tengo por qué dudar de él. Además, jamás me negó que la conociera y fue bastante coherente en su explicación. A mí me parece, mirando esas fotos, que era una cita, efectivamente, y que no era la primera vez que se veían. ¿Te parece, ah? Bueno, no es verdad. ¿Y sabes qué? Me estoy cansando de tus acusaciones sin respaldo. Te voy a decir una sola cosa. Julián es el padre de mi hijo y lo conozco hace mucho tiempo. Confío en él. Lo que no entiendo es cómo volví a confiar en ti. A ver, entonces, si no confías en mí, si no crees en mis teorías, ¿por qué fuiste a hablar con Julián? ¡Basta, basta de confundirme, por favor! Me hiciste dudar de mis amigos, de Julián. Lo único que me interesa es protegerte, Matilde. Mauricio, no te quiero en mi vida. Por favor, no me llames ni me busques. No quiero verte más. Perdona, pero es la única forma que tengo de sanarme. ¿Papá? ¿No hay nadie acá? ¿Tatiana? ¿Tatiana? ¿Qué te pasó? ¿Qué querés? ¿A ti te gusta ese informe? Me quedo un poco grande. Permiso. Venga para acá. ¿Cómo te fue el ginecólogo? Bien. ¿Bien? Sí. Tengo que volver en un mes más. Ya. Eso. Oye, ¿y Fernández te preguntó por Quintana? Buenas tardes, doctor García. Doctora. Doctor, tenemos una orden de fiscal. Ya. ¿Y para qué sería ahora? Necesitamos que nos acompañe a la unidad. Queremos hacerle algunas preguntas acerca de Daniela Franco. ¿Qué es este mensaje? Tengo algo que contarte sobre tu amigo Julián García. Esta es la última llamada que realiza la señora Daniela Franco desde su teléfono celular. Le dejo un mensaje de voz al señor Rodrigo Quintana. ¿Usted sabe a qué se refiere? No, no sé a qué se refiere. Seguramente puede ser porque yo estuve preguntándole sobre él, sobre su rehabilitación, o sea. ¿Cuándo sale usted y Daniela Franco? La semana pasada salimos a comer, justamente para hablar de Rodrigo. ¿Y por qué ella no lo dice antes entonces al señor Quintana? No lo sé, seguramente no quería que se molestara. A Quintana nunca le ha gustado mucho que yo intervenga en su vida, ¿no? ¿Y por qué lo hace entonces? Porque lo quiero, fíjese. Porque en una época fuimos muy amigos y... me preocupo, me preocupo por él, sí. Señor García, según usted, ¿usted cree que su amigo pudo haber matado a Daniela Franco? ¿No? Es necesario que respostas a tu piel. Cuando salieron, ¿Daniela Franco le habla de su vida privada? ¿Le contó si estaba saliendo con alguien? Mire, yo conocí muy poco a Daniela Franco y solamente hablamos de Rodrigo Quintana. Doctor García, ¿la señora Daniela Franco le mencionó a un hombre llamado Daniel Vidal? No, nunca he escuchado ese nombre. ¿Qué hace Julián García acá por lo de Daniela Franco? Sí, porque él también la conocía. No sé, lo sé. Lo seguí y le saqué una foto comiendo en un restaurante. ¿Te lo puede traer? No, no necesitamos. Él reconoció que comió con ella en el restaurante. Pues es que no hay problema que estés siguiendo a la gente. Te voy a meter en un forro. Sí, puede ser. Carvajal, quiero verte un favor. Necesito hablar con Rodrigo Quintana. Míralo, fantástica que es esta noción para levantar un muerto, abuelo. Ya, ya, te privaste, suficiente. Ay, Tatiana, date cuenta que son las 12 al día y tú estás en este estado. De verdad que yo sé que es espantoso lo que te está pasando, pero... Pero no es para echarse a morir, de verdad. ¿Qué es esta cochinada que estás tomando tan fuerte? Tu hermano es una mierda, Repi. Ya, bueno, te lo acepto, pero... Pero es el papá de la Isidora y de la hijita y eso no lo vas a poder cambiar. Tatiana, yo vine acá a decirte que... que de verdad cuentes conmigo para lo que quieras, para lo que necesites. ¿Sabes lo que necesito ya? Necesito pegarle un tiro a Benjamín, eso es lo que necesito. No digas eso, no serías capaz. Eres una persona demasiado buena. Además, te lo digo de corazón, tú vas a volver con mi hermano. ¿Qué? Sí, no me pongas a sacar a loca, porque yo vine aquí a hacer la pasión contigo y a decirte un par de verdades que quiero decirte sin que me interrumpas, por favor, de verdad. Te lo digo de todo corazón y con mucho cariño para ti. La familia es lo único que trasciende en la vida. Por eso el matrimonio es la única apuesta que vale la pena. Mi hermano te hizo una cosa horrorosa, fue una canallada espantosa, a mí me da vergüenza, yo no lo acepto para nada, encuentro que de verdad es horrible. Pero el amor que hay entre ustedes dos, yo sé que persiste y tú tienes que pensar como una buena madre que es lo mejor para ti y para tus hijos. ¿Te doy un favor, papi? Lo que quieras. ¿Puedes rezar conmigo? Cosita. De todas maneras. Ya vamos a ponernos en presencia al Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir acá por la Tatiana porque tenga la asertividad de tomar las mejores decisiones para su familia. Por Benjamín, para que encuentre el camino y se dé cuenta de los errores que está cometiendo. También por Rodrigo Quintana y por la piedad que no lo están pasando nada de bien. Y porque todos ustedes reflexionan sobre la verdadera importancia de la familia, del amor y de los hijos. La doctora Esteve me estuvo hablando de usted. Me siento un favor, dígame. ¿Qué le puedo ayudar? Se trata de un certificado, un certificado de maternidad que su laboratorio se emitió hace bastante tiempo. Un certificado a nombre de Lucía Figueroa. ¿La recuerda? La verdad es que por acá pasan tantos pacientes. Para mí, muy difícil. yo voy a pedir que trate de recordar con calma. Se trata de algo bastante grave si llega a ser aclarado. Además, mis dudas pueden ser rápidamente aclaradas si usted llama al personal que tomó el procedimiento, al especialista que firmó el expediente. ¿Qué le pasa? ¿Pero quiere que me lleve mis dudas a otro lado? Está bien, yo... yo conozco a Lucía, yo... yo tuve una relación con ella. Ella fue la mujer que ordenó mi vida, señor. ¿Sí? Hola. Hola. Permiso. Agotado. Estoy destruido. ¿Hasta cuándo va a seguir esta estupidez por la cresta? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? Mal. Ir a ese lugar donde tantas veces estuve con Eva me produce una sensación tan desagradable. que de verdad todo está igual. Su oficina está igual, los mismos detectives con sus informes, con sus cosas, pero ella ya no está ahí. Es que no te debieron haber llevado la unidad contra tan desatinado. cuando pienso que Quintana, mi amigo, mi compañero de curso, puede ser el asesino de Eva, me ha dado una rabia y una impotencia, piedad. Shh, tú tranquilo, porque esto ya se va a aclarar y vas a ver que ya no fue. Me gustaría tener tu seguridad. No, tendrá, porque así va a ser. Pero Eva, igual a nosotros, como tú, como yo, sería incapaz de hacer una cosa así, ¿sabes? Somos amigos hace tanto tiempo los cuatro que encuentro que no debiéramos empezar a buscar culpables entre nosotros. Ojalá, porque de lo contrario sería un golpe muy duro, muy duro. Bueno. Oye, y, ¿por qué hablamos contigo? ¿Que te preguntaron por Rodrigo? No, querían preguntarme por Daniela Franco. ¿Y por qué? Si tú apenas la conoces, la he visto una vez y de lejos. No, no, sí la conozco. Incluso salimos a comer, ¿no? Gracias, no te voy a dar ninguna declaración, nada. Rodrigo, esto no tiene nada que ver con mi reportaje. Es una investigación personal. Yo solamente quiero encontrar al asesino. Pero, ¿y no crees que soy yo porque el fiscal está seguro de eso? Hay pruebas en tu contra, pero no son suficientes para mí. ¿Y qué quieres? Dime, ¿qué quieres? ¿Que te cuente cómo la maté? Bueno, no puedo hacerlo porque yo no lo hice. Quiero que me hables de Daniela. ¿Tú estuviste con ella esa noche? Sí. No, 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 estuve en mi casa, me dormí y no me acuerdo de nada. Sólida mi cuartada, ¿verdad? Sólida, sólida. ¿Tú sabes si ella tenía algún novio o algún amigo o alguien? Sí, 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 se lo dije, se lo dije al fiscal y por supuesto que no me creyó. Ella estaba saliendo con alguien, con Daniel Vidal, Daniel Vidal, y ¿sabes cómo lo conoció? Sí, a ella le gustaba mucho salir a trotar al cerro y ahí, al parque y ahí se conocieron. Él estuvo a punto de atropellarla, me contó y bueno, yo le dije que eso era muy peligroso que tuviese cuidado pero no, no, ella, ella no le tenía miedo a nada. Era tan linda, era una mujer tan linda, tan llena de vida, tan, tanta energía, ¿por qué? ¿por qué? ¿Tú sabías que ella estaba saliendo con Julián García? ¿Qué? Él la invitó a comer, quería preguntarle de cómo le estaba yendo con la rehabilitación. No, 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 eso no puede ser, la Daniela me lo habría dicho. Es un hecho, Julián se lo reconoce al fiscal. ¿Cómo que saliste a comer con ella? Sí, salí a comer con ella porque quería preguntarle por Rodrigo y ella. ¿Y a ti qué te importa lo que pasaba entre ellos? Bueno, me importa, me importa por ti, porque a ti te vi desesperada persiguiéndolos en la noche, entonces estaba preocupado. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque sabía que ibas a reaccionar así y no quería que te volvieras histeria, cárgate. No me gusta que hagas cosas a mi espalda y menos por mí, no me gusta, no eres mi papá. Bueno, está bien, pero en esa época tú andabas con síntomas de pérdida, me preocupé, y lo único que quería era hablar con ella y decirle que fuera un poquitito más discreta así que estaba saliendo con Quintana, eso todo. Pero no había nada entre ellos. ¿Todavía te importa? No, no, no me importa. Me preocupás tú que andas haciendo cosas a escondidas por mí. Permiso, Julián Piedad, necesito urgente una reunión con todos los socios de la clínica. Ahora, extorsión, la luz y acoso sexual. Y aquí están las demandas, los nombres de los afectados, las fechas en que ocurrieron. La mayoría son ex empleadores de esta mujer, ¿ah? Nunca llegó a comprobarse nada, pero las demandas existieron y los afectados no son pocos, ¿ah? Ya, ¿y esto qué provee? ¿Que la luz sin mi forma? No, pero si eso lo sabían, pero dejemos que termine porque esto también me parece grave. A ver, entiendan una cosa, esta mujer es una chantajista capaz de engañar a todo el mundo, incluso a ustedes mismos. ¿Esto es por lo que hablamos hace un rato del certificado de embarazo que presentó? Ese certificado es falso. Esa mujer también extorsionó y acosó al dueño del laboratorio. Yo estuve hablando con él. Él me dijo que había emitido ese certificado para sacarse la luz y de encima. Estos son los verdaderos resultados de su examen. Esa mujer no está embarazada y nunca lo estuvo. que se pudra en la cárcel, declara a los familiares de las víctimas. Tatiana, es la cuarta taza de café que te voy a tomar. ¿Qué pretende revertarte el color? Ah. Necesito despertarme un poco porque... Yo tomé un par de tragos en la mañana y me cayeron un poco mal. ¿Un par de tragos a esta hora? ¿Qué es esto? Patetismo puro, pues eso es. ¿Qué más? ¿Sabes qué pasa, Matilde? Es que todo me da vuelta en la cabeza. Benjamín, la Camila, este huevón de Rodrigo Quintana, lo tuve sentado en el día de mi casa, ¿te das cuenta? Comiendo con mis hijos a este asesino. Sí, fue horrible pensar que él puede ser... Ay, siempre estuvo tan cerca. Pero eso en la pobre Lucío, que atro... Qué horror. Mentir, ¿cómo te acusaba? ¿Te acuerdas? Sí, por favor, no me lo recuerdes y juro que hasta el día de hoy sueño con ese auto negro. ¿De dónde sacó este roto nauli, por favor? Seguramente se lo robó. ¿Qué sé yo? Tatiana Gulban, ¿qué te dirías? Te odio, Tatiana, te odio. ¿Cómo puede ser así? ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés conseguir? Me tiraste mi pega, pero te voy a arrepentir. No me voy a cagar la vida. ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Quién era? ¿Estás equivocado? Esto es completamente ilegal, le hay que denunciar a esta mujer. Por eso y por afirmar que ese supuesto hijo era mío. A ver, Pedro Pablo, a mí me importan bien poco los líos de Falder. A mí lo que sí me preocupa es que un funcionario nos mienta. Eso me parece terrible. Pero claro que mentió. Ahí tiene los certificados que más quiere, hombre cordió. Bueno, no sé, escucharla, algo tendrá que decir, ¿no? No, porque como que escucharla, yo la obligaría a hacerse ese examen de nuevo. Otro más. Déjenme la mía. Algo me dice que esto se reí en tu mujer. ¿Tienes los expedientes en la víctima? Sí, aquí. Bien. Lo único que quiero decir... Permiso. ¿Qué estás haciendo aquí, Osa? ¿No te das cuenta que estamos trabajando? Por favor, déjenme que me quede. Necesito hablar con alguien del caso. Mucho de menos, Eva Zanetti. Bueno, seguimos revisando nuevamente el perfil. ¿Ya tienen el resultado de los exámenes toxicológicos de Rodrigo Quintana? Mañana están listos. Bien. Cuatro de los cadáveres fueron encontrados en el agua. El de Blanca Gordon fue encontrado en el hospital. Claramente, el asesino no pudo sacarle de allí para terminar su ritual. En el caso de Daniela Franco, el cadáver fue trasladado a la casa de Quintana. Y el perfil de las víctimas sigue estando entre mujeres de 30 y 40 años y todas son madres. No, no, no. No hacía el caso de Rocío Lynch y ella no tenía hijo. A ver, Mauricio. La comisaria Zanetti nunca quiso revelar esta información. Rocío Lynch sí era madre. ¿Cómo? Sí. Estaba embarazada al momento de su muerte. ¿Y de quién? Bueno, no sabemos. Puede ser del doctor Morandé, puede ser de su ex marido, puede ser incluso del asesino. Aún no podemos comparar los ADN porque la familia no quiere que se conozca. O sea, el asesino sigue repitiendo al patrón. O sea, el tema de las madres no es ninguna casualidad. El único cadáver que nos dejó una pista concreta fue el del comisario de Zanetti. El asesino la vistó con un vestido muy particular. Necesito esa foto. ¿Qué pasa, Osa? ¿Tienes algo? No, no, no. Nada concreto todavía, pero dame esta mañana, Carpajal. Voy a traer la clave para meternos en la cabeza de ese hijo de puta. Lucy, tienes dos opciones. Una es reconocer los resultados del certificado que trajo Pedro Pablo que dice que no estás embarazada y la otra que me acompañes al baño y nos hagamos este test de embarazo de inmediato. Tú eliges. ¿Qué pasa? ¿No me escuchaste? ¿Nos olvidamos de esto y nos hacemos el test? ¿Esa es la respuesta? ¡Contéstame, Lucy! Doctora, por favor. Por favor, trate de entender. Pedro Pablo no quería saber nada más de mí. No era justo que me dejara así, que me sacara así de su vida. Te engañaste a la clínica, Lucy. Te acogiste un fuero que no te correspondía. No te importó ni tu trabajo, ni la confianza que teníamos en ti. Nada. Tú sabes que yo fui la primera en defenderte. ¿Y sabes por qué? Porque yo creí en ti. Porque creo en la mujer que defiende su trabajo. Pero el tuyo es psicótico. No, por favor, no me digas. O sea, el director, el psiquiátrico, Lucy. Quiero que tomes tus cosas y te vayas. Doctora, por favor. Lucy, te lo pido, por favor. Doctora. Imagínate, ¿verdad? Cuenta, se acabó la pesadilla. Nos libramos de ese impésimo. Por favor, cuéntamelo. Todo, todo, todo. Quiero saber qué cara pusieron los socios. Quiero saber quién de ellos fue el que echó sobreviviente en la calle. La piedad, mi amor, la piedad. Ella que no creía. Sí, pues, la piedad, la piedad la arrinconó hasta que la hizo confesar, mi amor. No quedó ninguna duda de todo lo que había inventado esa mujer. Amor, estoy tan orgullosa de ti, pero tan orgullosa, de verdad, eres mi héroe. ¿Tú qué? Ay, bueno, al principio te portaste pésimo, pero ahora te reivindicaste porque agarraste ese ñato del laboratorio y le sacaste la verdad. Eso no lo hace cualquiera, mi amor, lo hice por ti, mi amor, lo hice por nuestra familia, para que nos olvidáramos de todo, volviéramos a ser como éramos antes, felices, mi amor. Sí, mi delicioso, delicioso, mi héroe del chico, mi héroe del chico. ¿Tú qué? ¿Cómo era la vida con la yoyita? Es que la yoyita tiene tanto que hacer, me parece mejor que... ¿Querés jugar conmigo? Sí. Qué maravillosa, mi héroe del chico. mi héroe del chico. Le daba la alma y oye que no se imagina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdona, estoy un poco desconcentrado. No importa. Lo que pasa es que... todo lo que está pasando me tiene un poquito... estresado y agotado. Sí, han pasado muchas cosas. Yo también te voy a votar. Julián, te quiero decir una cosa. ¿Qué? Como tú me contaste que hiciste algo con Daniel a mi espalda, yo también te quiero contar que hice algo a tu espalda. fui a ver a Rodrigo. ¿Qué pasó? Fui a ver a Rodrigo. ¿No me vas a decir nada? ¿Qué quieres que te diga? O sea, supongo que era lo que tenías que hacer, ¿no? Quintana es el padre de tu hijo. ¿No te molesta? Sí, me molesta. O sea, yo no puedo pensar que Quintana es inocente, lo siento. A ver, yo sé que lo de Eva es terrible, pero pensar que tu amigo hizo eso es mucho. Ay, perdona, pero Quintana hace mucho tiempo que dejó de ser mi amigo, fíjate. Bueno, pero eso no significa que él haya matado a Daniela y a Eva y a todas las otras mujeres. O sea, por favor, deja de pensar esas cosas. Bueno, yo puedo pensar lo que quiera, ¿no? Pero te hace mal. Ay, mírate. Me da pena verte así. ¿Así cómo? ¿Patético? No. No eres patético. Bueno, ¿y cómo estaba Quintana? Mal. Me estaba asustado. Yo creo que él no va a aguantar mucho tiempo así. Nadie va a aguantar mucho tiempo así. Ni Quintana ni nadie va a aguantar mucho tiempo así. ¿Quién crees, Tate, crees que eres? ¿Ahora te digo por las pitanzas a ti? Te llamé porque estaba hecha mierda. Me dejaste sin pega. Sí. Te dejé sin pega. ¿Y sabes por qué? Porque confío en un mundo mejor. Confío en la gente honesta. En la gente buena. Y creo que tenemos que denunciar a las personas como tú. ¿Qué hay de patio, Tate? Pobre de ti que vuelvas a llamarme. Y no creas que vas a encontrar pega. Porque soy capaz de mojar a todo Santiago con tal de que nadie te contrate. Pero tú estás loca. Tú estás enferma. Tú eres la enferma, puta ninfómana. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Repítelo, mi puta. Todo el rato me estoy cobrando. ¡Ay, ya huevana! ¡Cállate, mierda, puta! ¡Camila, ¿qué pasa? ¡Ay, ya huevana! 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 ¿Qué crees que estás haciendo periodista?